Ponga, ¿qué es geometría? Vamos a trabajar lo que son ángulos. Ya sacas tu cuadernito y vas a copiar este concepto. Un ángulo es la región del plano formada por dos rayos. Para medir un ángulo es necesario utilizar un transportador. Un transportador es como una reglita en esta formita. ¿No? Cuando vas a la librería pides tu transportador y puedes, pues, hallar tus ángulos. ¿Se acuerdan de la lectura? Los hermanos, el agudo obtuso. No, el ángulo recto. Vamos a copiar eso en nuestro cuaderno, por favor. Vamos copiando. Vamos copiando en nuestro cuaderno APRI, el concepto de ángulo. Los demás amigos no se han conectado, están que duermen. Ya, copiamos lo que es ángulo. Vamos copiando lo que son los ángulos. Vamos copiando, APRI, lo que son, lo que es un ángulo. Ya terminé. Ah, excelente. Excelente. APRI, no te olvides, polito blanco, reina. Mira que estoy en pijama. Ah, ya te veo, pues, que estás en pijama. No te pases, pues, APRI. Tienen que estar con su uniforme, con su ropita del colegio, su polito blanco. Vani, a trabajar lo que es el ángulo en geometría. Mira, tu cuadernito rojo y apresúrate, mi amor. Ya terminé, mis. Ah, ya terminaron, Dios santo. Qué rápido estos chicos. Muy bien, excelente. Perfecto. Mañana, no se olviden, tomo la práctica. No hay día. Mañana la tomo para que puedas practicar. Ok. Pero van a venir pirámides facilitas. No te pongas nerviosa. Esa pirámide que hemos hecho nosotros son pirámides más difíciles. Las que van a venir en tu práctica son pirámides papayitas. Mis, una pregunta. ¿Va a tomar la tabla del seis? Claro. Ya más tardecito lo tomo. Ya vemos en un ratito. Ya lo voy a tomar, claro. Y mañana la del siete, ¿ah? Mañana la del siete. Valentina se asusta. ¡Ah! ¡Wow! ¡What! Esa vale. No te asustes, vale. Hay que practicar las tablas. Ok. Como ya copiaron, voy a tomar números romanos. La próxima semana es comunicación. La otra semana, de nuevo, tomamos matemática y vamos a tomar números romanos. Claro que sí. O sea, le gusta, ¿no? Los números romanos están lindos ese tema. La página 50 de tu libro de matemática. Vamos a resolver. Página 50. Los que ya lo hicieron excelente, los que no van a, van a observar. Página 50. No, no sé qué es la página. Página 50, escúchala a mí. Aquí está, por eso, por eso voy a estar. Página 50 de tu libro de matemática, ¿ya? Página 50. Dice, observa y encierra todos los ángulos que miden 90. ¿Cuáles de aquí me digan 90 grados? ¿Quién me dice? ¿La escalera, la mesa, el colgador o la puerta? ¿Quién me dice? Levante la manito. ¿Valentina? La puerta, mis. La puerta, muy bien. ¿Y por qué viene la puerta? Miren, lo voy a hacer por acá. Acá, miren, acá hay un ángulo 90 grados. Por eso es la puerta. La voy a encerrar, puerta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? ¿Qué otro objeto mide también 90 grados? Nathalie, ¿cuál más? La escalera, mis. La escalera, miren, por acá. Esto de acá, miren. Acá lo voy a hacer con rojo para que tú lo veas. Acá, ángulo de 90 grados. También lo voy a encerrar, la escalera. Muy bien, Nathalie. Solange. Dime, Beatriz. Página 50, Beatriz. Página 50 de matemática, libro. Gracias. De nada, preciosa. Solange, ¿qué más? ¿Hay algo más? ¿Algún objeto que mide 90 grados? La mesa, mis. No te escuché, Solange. ¿La mesa? La mesa, claro que sí. Mira la mesa. No, la mesa también mide 90 grados. Mira por acá, caen sus patitas, ah. Mira. No, 90 grados. Lo voy a encerrar también. He encerrado la escalera, la mesa y la puerta. Ya lo encerré. La escalera, la mesa y la puerta, la E, encerrado. La mesa, la E, encerrado. Ok. Vamos por acá, ¿dónde está? Seguimos, seguimos, seguimos. Observe y enciera los ángulos que miden menos. Menos de 90 grados. A ver, Gabriel, ¿cuál será el ángulo que mide menos? Hay que enumerarlos, ¿ya? Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuál, Gabriel, es uno de los ángulos que mide menos de 90 grados? ¿Qué ángulo, Gabriel? ¿Qué número? ¿Qué número? El número 6. El número 6, muy bien. Es un ángulo que mide menos de 90 grados. Lo voy a encerrar, muy bien. Simena, ¿qué otro ángulo? No te escucho. No se escucha. Te he leído los labios. Me dijiste es el 2, ¿no? Te leí los labios, el 2. El 2, ¿min? Sí, ajá. Ashanti, ¿qué otro ángulo mide menos de 90 grados? El 1. El 1, muy bien. ¿Algo más? Nada más. Nada más. El 1, el 2 y el 6. Marca aquellos que miden más de 90 grados. Más. ¿Cuáles midirán más de 90 grados? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Matías? ¿Cuál mide más de 90 grados para marcar? Más de 90 grados. ¿La televisión? La laptop, ¿no? Es una laptop. Ah, la televisión. No, pues Matías, mira. La televisión pide 90. Es un ángulo recto. No, dije más de 90. ¿Te acuerdas del ángulo obtuso? ¿Qué dice Matías? Que le abrí a sus brazos. Natalín. ¿Sí, Beatriz? ¿Qué página es esa? Eso no es página. Eso no es página. Eso es una ficha. La laptop también. La laptop. Muy bien, Simena. La laptop. Voy a marcar. Eso es una fichita. La laptop. Acá, por ejemplo, me están indicando que el señor se viene a sus piernas. Es un ángulo obtuso ese, ¿no? Solamente la laptop, ¿no? La laptop. ¿Qué más? No hay más. Solo la laptop. Solo la laptop. Dice, escribe sobre la línea si es recto, agudo, obtuso o llano. ¿Cuál es llano? Es el que mide, pues, así. Está como si fuera 180 grados acá. Llano. Eso se llama llano. Vamos a ver por acá. Este de acá, ¿qué será? Ángulo agudo, recto, llano. ¿Tú qué dices, Polet? Agudo. Simena. Ya, Simena ya lo lanzó. Agudo. Pero vamos a, voy a ir llamando, ¿ok? Agudo. Es un ángulo agudo. Acá, agudo. El siguiente, Polet, ¿qué tipo lo de ángulo es? El que está en la casita y hay una flechita por el techo. Polet. Agudo, obtuso, llano. Polet. Polet, este de acá de la casita, ¿qué tipo de ángulo es? Vamos a esperar a Polet lo que dice. Polet. A la una. A las dos. A las tres. Está pensando, Polet. Valentina. ¿Qué tipo de ángulo es? Obtuso. Obtuso. El que tiene sus brazos abiertos. ¿Se acuerdan de los hermanos? Su brazo. Muy bien, Valentín. Obtuso. Vamos avanzando. El primero, agudo. El segundo, obtuso, con B. Seguimos avanzando. Los ganchitos de ropa. Eipri. Agudo, obtuso, llano. Eipri. Eipri. Este de aquí, de los ganchitos. ¿Qué tipo de ángulo es? Agudo, obtuso, recto, llano. A ver, Eipri, te escuchamos. Llano, mí. Llano, es el que está así. Este es llano. 180 grados. Este es agudo. Los ganchitos, mira. Menos de 90 grados. ¿Te acuerdas del hermano, el agudo, que no podía abrir mucho sus brazos? Agudo, ¿no? Agudo. Mira acá. Mira ahí. Acá he hecho acá este dibujito. Agudo. Esa máquina, a ver a Shanti, acá. ¿Obtuso? Obtuso, no. Es menos de 90 grados. Menos. Agudo. Menos de 90 grados. Es agudo. Agudo también es menos, mira. Si fuera así, sería recto. Pero está así. No que está de costado, ¿no? Es así. Es un ángulo agudo. Ok. Ya está. ¿Hay algo más? No. Con eso ya hemos terminado nuestra ficha de geometría. Nos conectamos para ciencia. Ya. Y voy a tomar la tabla de multiplicar del 6. Ese concurso. La tabla de multiplicar del 6. Ok. Ya nos estamos conectando a las 11 dentro de 3 minutitos. Ya. Para que vayan al dar. Ok. Goodbye. 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 Goodbye, my friends. Goodbye. Goodbye. Goodbye, my friends. Goodbye.